Bueno, principalmente lo que estamos viendo es que los comercios van a tomar una postura en un día tener cerrado y el otro día abrir mediodía. Esta postura lo hacen en base a lo que se viene trabajando normalmente cuando son ferios así XXL como le ponen ahora, en donde bueno, hay uno de los dos días que lo asumen como parte del fin de semana y el otro día ya empiezan a arrancar a trabajar. Nosotros desde esa mirada lo entendemos por la parte comercial porque sabemos que anteriormente, años anteriores, funcionaba de esa forma, generalmente el primero de los dos días del feriado no había movimiento. Este año tenemos la salvedad de que tenemos picnic. Hoy, entonces tenemos pin y tenemos también la vuelta al dique. O sea, va a haber mucha gente de afuera en la cual nosotros como institución sugerimos la posibilidad de una apertura más amplia, digamos. Hablar de poder tener el lunes alguna atención al público, aunque sea a la tarde, el martes, aunque sea también a la tarde, porque en movimiento de gente va a haber, va a haber mucha gente que va a estar alojada en Almafuerte, por suerte para todos los almofuertenses. Y creo que se está viendo que en Almafuerte el turismo ya está dando una inyección importante de lo que es monetaria, digamos. O sea, está ingresando bastante dinero en Almafuerte por la parte turística. Ya empieza a haber un movimiento que no es el que estamos acostumbrados a ver cada fin de semana largo. Por otro lado, el comerciante, ante la situación económica, estimo yo, que quiere tener sus puertas abiertas y tratar de vender. Claro, por supuesto. O sea, estamos en una situación de crisis media extensa ya. Pero bueno, estas son las oportunidades en las que tenemos que aprovechar. Puede ser uno de los últimos fines de semana del verano. Bueno, ahora nos está asustando un poco el frío, pero puede ser uno de los últimos fines de semana. Entonces, bueno, es como que hay que intentar sacarle mayor jugo, ya que se ha hecho una propuesta bastante interesante con lo que es picnic, con lo que es la vuelta al dique. Entonces, me parece, o nos parece como institución, que sería lo ideal de que tengamos una atención más amplia. En estos fines de semana largo se nota esta cuestión que se da, por ejemplo, en que permanecen abiertos los comercios que venden o del rubro alimenticio y los que no, bueno, tienden a cerrar sus puertas. Sí, sí, son los que tienen el impacto más rápido. Vamos, los alimenticios son los que tienen el impacto más rápido. Pero, por ejemplo, los negocios de ropa generan lo que es un circuito. El circuito turístico, tanto en el amo, los armofuertenses en el centro comercial, lo generan principalmente los locales, tanto de tecnología o de ropa, son los llamadores, digamos. Entonces, a ellos es donde más se les hace foco, digamos. Gracias.